Con sentimientos encontrados y la maleta cargada de ilusiones, Roberto Carlos Fernández partió este lunes rumbo a Rusia, donde se enrolará al Club Báltica de la Primera División de aquel país. Sí, bueno, sabemos que obviamente es parte de él, así que yo estoy feliz porque obviamente es un nuevo reto para mí, para mi carrera, seguramente va a ser un crecimiento importante, así que estoy muy feliz por eso. Fernández ya no ve la hora por llegar y sumarse al entrenamiento para conocer a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico. Sí, sí, sin duda ya llevo creo que dos días sin entrenar, sin hacer nada, y bueno, ya solo quiero estar allá, ponerme a trabajar y tratar de integrarme rápido. Me han transmitido que están muy ansiosos, que quieren que esté allá, y bueno, por eso también el corto tiempo que tuve para despedirme de mi club y bueno, ahora viajar, así que, bueno, como te digo, estoy muy feliz y espero que las cosas se den bien. El defensor boliviano va a préstamo por una temporada con opción a compra.